el puesto, no despedirlo del presidente, sino aceptar que se iba, y hoy sabemos que fue por, también entre otras cosas, por la mala relación que había entre el asesor jurídico, Julio Scherer Ibarra, y la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El presidente parece que no han entendido en la oposición, no va a meter las manos al fuego por nadie. Hoy lo dejó claro, que se investigue. Ni nosotros, Vicente, por eso es muy importante, con personajes como Scherer, que a lo mejor uno desconoce, no lo conocemos totalmente, no podemos meter las manos al fuego por él. Por el presidente López Obrador, damos, y algunos hasta la vida, podemos jugarnos el todo por el todo por él, por el proyecto, por lo que representa, porque conocemos su calidad moral, pero bueno, ya otros personajes, aparte de su salida del equipo cercano del presidente López Obrador, pues bueno, no podríamos estar en condiciones de defenderlo ante este tipo de personajes, ¿verdad? Que prácticamente la defensa sale natural, porque cuando un tipo de esta calidad moral, como es Collado, se expresa de ti, pues bueno, pareciera ser hasta algo bueno que un integrante de la mafia del poder esté atacándote, pero no podemos meter las manos al fuego por él. Por cierto, diputado Hamlet Almaguer, tú eres muy propio y muy respetuoso, pero yo sí lo voy a decir, la gaviota, pues nos salió una sopilotona, porque hoy también se saben más detalles, se confirman más cosas del papel que jugó Angélica Rivera al amparo del poder, nos salió igual o peor que Martita Sagún de Fox, algunos a los que he leído y escuchado, Hamlet. Hay muchos episodios tristes en la historia de México de cónyuges o familiares que al estar cerca del poder, para el cual por cierto no fueron electos, porque la elección es del presidente de la república, ni de su esposa, ni de sus familiares, pues se ven atraídos o influenciados, o utilizan esas redes precisamente para tener un beneficio propio. Así es que, que se investigue todo lo que se tenga que investigar del pasado. Decirte también que en el Congreso de la República, en esta última semana, hubo debates casi todos los días, precisamente por las declaraciones del ministro Saldívar en torno a el tema de la guardería ABC y de injerencia directa del entonces presidente de la república, Felipe Calderón, para proteger a los familiares de la entonces primera dama y hoy diputada Margarita Zavala. Así es que siempre está presente, digamos, en los gobiernos neoliberales esta relación. ¿Qué diferencia con el presidente de la república que marca esa línea y esa separación que es sana y que es constitucional? Vicente, Norman y Marcelino, discúlpenme, por favor, pero me voy a tener que retirar en este momento. Había programado ya actividades, pero fue un gusto poder compartir con ustedes estos minutos, aunque sea para tocar estos dos temas relevantes que están ahorita en la agenda nacional y estamos muy pendientes de toda la información en Sin Censura. Un gusto saludarlos y platicar con todo el público. Para que no suene a látigo de tu desprecio, comparte tus redes sociales, diputado. No, 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 para nada, de verdad. Una disculpa, una disculpa. Incluso había platicado con Ceci, más o menos me había marcado los tiempos y dije, bueno, sí, sí alcanzo. Me pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram como Hamlet Almaguer. Les agradezco mucho por su apoyo y decirles también que en la Cámara, en la Comisión para la Reforma Electoral, aprobamos un dictamen para que el INE y el Tribunal Electoral no se puedan meter en las decisiones soberanas del Congreso. Eso fue aprobado en la Comisión el jueves y es muy probable que esta semana suba a pleno, así es que seguimos también en esa línea de batalla. Hoy cerró el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica con la participación extraordinaria de varios gobernadores y con dos declaraciones que me parece que es importante retomar. La del gobernador Omar Fayad, que es un periodista, y también la del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Moreira. En ambas declaraciones se ve que actores clave del PRI están señalando que hay toda la voluntad para dialogar y para rescatar muchos contenidos esenciales de la iniciativa presidencial. Así es que decirles que hay muy buenas noticias, vamos por buen camino y estoy seguro que la reforma eléctrica va. Muy buenas noches a todas y a todos. Si sabemos que los diputados no trabajan a esta hora, Vicente. Pues nomás falta que se vaya con Loretta Datinus, nomás falta, nomás falta. Cuídate, Hamlet. Échale ganas. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Norman Pearl, ya que estaba mencionando el tema de Angélica Rivera, dice Juan Collado, yo no fui abogado o amigo de ella. Mi relación con la señora Angélica Rivera fue en coincidencias sociales. Sin embargo, era sabido en los pinos que la señora estaba llevando a cabo una serie de instrucciones desde su oficina para que empresas cercanas a su familia prestaran servicios tanto en los eventos especiales de la Presidencia de la República como en las diversas secretarías de despacho. Fue así como ella, junto con sus hermanas, impedían que algún proveedor que no fuera parte de su red tuviera oportunidad de ofrecer sus servicios para dichos eventos, consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines. Este hecho, por supuesto, generaba las condiciones para poder tener acceso a contratos que, en suma, ascendieron a mil millones de pesos por medio de comisiones. Dentro del gabinete del presidente Peña, se acataban las instrucciones que la propia señora daba y se sabía que los recursos eran enviados a Estados Unidos por medio de diversos fideicomisos que manejaba su hermano Manuel Rivera y que los operadores principales de ello eran la señora Rosaura Enkel, la familia Álvarez Morphy y el señor Héctor Lostano, persona de la mayor confianza y amistad de la señora Peña. Pues te digo, yo no sé si del mismo nivel o peor que Martita Sagún de Fox y Martita, para verme medio elegante, Norman Pearl. Fíjate que todo parece indicar que el contrato matrimonial que firmara Televisa entre Peña Nieto y su esposa seccional, pues tenía también la posibilidad de extender sus influencias y sus beneficios, ¿no? Parece triste, parece difícil de entender que sea posible esto o que haya sido posible esto en un mandato tan trivial, ¿no? Tan grotesco como se presentó. Es triste también tener que aceptar que en el pasado estos poderes fueron escalando. Siempre cualquier persona que estaba rodeada de un poderoso siempre decía, bueno, yo estoy en la alternativa de hacer negocios porque ya llegó ahí mi amigo, mi primo, mi novio, mi esposo, mi esposa. Entonces, esto no es la excepción. Enrique Peña Nieto no fue la excepción. Me parece que capitalizaron este convenio, este contrato excepcional, como se suele decir, en beneficio de toda una familia, ¿no? Nosotros recordaremos ese avión presidencial cuando viajaba sistemáticamente a París, a la ciudad Luz, este, solamente con llevando como pasajeros, este, únicos a la familia de esta señora, ¿no? Es una cosa lamentable, pero importante, muy importante, sobre todo didáctico, que nosotros podamos entender y hacer un contraste entre lo que pasó y lo que no debe de pasar. Es algo que debe dejarnos algo, ¿no? Para no volver a cometer el error de ofrecer, lo dice muy bien Hamlet, la posibilidad de los disfrutes y beneficios de un poder que no se logró en las urnas. Me lleva la que me trajo. Y conste que a mí me criticaron mucho por ser uno de los personajes que ponía el dedo en la llaga. Cuidado con la gaviota, cuidado con la gaviota. Bueno, tan cuidado con la gaviota que fue la que dio la cara por la Casa Blanca. Pues es que víctima no era inocente tampoco. De acuerdo a Juan Collado, el abogado del exesposo de la señora, pues era toda una fichita de acuerdo a lo que está declarando Juan Collado, pues, Marcelino. En esto sí le creemos a Collado, Vicente, porque la exprimera lacra o exprimera... Dama, dama, dama. No, no, es exprimera lacra. ¿Qué calidad moral va a tener si, como bien dice Norman, pues un matrimonio arreglado, sexenal, con un tipejo como Peña Nieto? ¿Qué se puede esperar de una mujer que, pues, se vende, se vende prácticamente al poder? Se vendió a la mafia del poder. Y si no lo hizo, vamos a suponer que no fue un matrimonio arreglado, simulado, una fachada más de Televisa y de los grandes consorcios de los medios de comunicación para engañar al pueblo mexicano, pues entonces estaríamos pensando en la estupidez también de esta mujer y de la ambición al poder, al dinero que le podía representar una figura como Peña Nieto y todo ese círculo de la mafia que controlaba al país. Entonces, no sorprende, ahí está la diferencia, es lo que se la pasa repitiendo al presidente López Obrador. Pero no somos iguales, no es lo mismo la exprimera lacra a la mujer que hoy acompaña al presidente de la República en esta cuarta transformación. Pongámosla al lado de Beatriz Gutiérrez Müller. Pues bueno, no hay comparación, no hay comparación de los fines, de los intereses que mueven una persona del proyecto de transformación, del poder realizar un cambio histórico y profundo, un interés cultural como lo tiene Beatriz, a los intereses banales que tenían los pasados gobiernos, incluidas las primeras damas, eso también aquí lo vivimos en Chihuahua con el Duartismo. Siempre las esposas, las mujeres y los hombres que están cercanos o cercanas a este tipo de dirigentes políticos, a este tipo de personajes, pues dejan mucho que desear. Aquí la exesposa de César Duarte, no olvidemos que hasta en la casa tenían una silla que había utilizado el Papa Juan Pablo II, a esos niveles llegan de extravagancia y de, pues bueno, de estar fuera de toda realidad, ya sin importarles nada de lo que piense el pueblo, un cinismo y una hipocresía total, Vicente. Bueno, creo que no exagero si...